Oiga la historia de pena, oígala con fervor, que relata este triste Juan Juanjo. Oiga la historia de pena, oígala con fervor, que relata este triste Juanjo. Con un azote sus manitas castigo, y tan severo y despiadado fue el castigo. El mismo padre al hospital lo llevó. Oiga la historia de pena, oígala con fervor, que relata este triste Juanjo. Con papito en el hogar, inocente e ignorante en el asunto, con su cara angelical, se diría a su papá. Papito dame mi palita, que yo con soporón no muevo más. La amargura y la locura se apoderaron del padre, y tomando este un revólver con su vida culminó. Y desde el más allá, el padre al niñito implora, el padre al niñito implora su perdón. Dijito mío, dame tu perdón. Oye, mijito, no lo pensé, y por esa razón yo me maté. Dijito mío, dame tu perdón. Oye, lo vieja y te lo presenté, la culpa de los mayores la pagan los hijos. Dijito mío, dame tu perdón. Dijito mío, dame tu perdón. En el cielo, mijito, te pido perdón. Te mando con papá Dios tu bendición. Dijito mío, dame tu perdón. Oye, mijito, oye, mijito, no te puedo, no te puedo perdonar. Ahora estoy muerto, ni un beso te puedo dar. Dijito mío, dame tu perdón. Bueno, mira lo que me pasó, todos mis amigos, mira, todo llegó. Dijito mío, dame tu perdón. En el piano no puedo, no puedo tocar, ay, pues no tengo manos para soñar. Dijito mío, dame tu perdón. Oye, mijito, mírate, lo, te lo, te lo presenté, la culpa de los mayores la pagan los hijos. Dijito mío. Por favor, te lo, te lo possibility. Gracias.